¿Qué es un gobierno que efectivamente es consecuencia del resultado de unas urnas y que ha podido proporcionar una posibilidad de acuerdo entre dos partidos diferentes que hasta hace muy poco no podían sentarse juntos y que ahora afortunadamente tienen la oportunidad de demostrarnos que tienen un programa que puede desarrollarse. Ahora se trata de pensar en los ciudadanos, de pensar en cómo apoyar el crecimiento económico, de pensar todavía en ese gran volumen de desempleados que hay en nuestro país que superan los 3 millones y de cómo abordar sobre todo las circunstancias que están apareciendo en el horizonte ya muy cercano. Desaceleración económica, circunstancias políticas económicas complejas e incluso el conocido coronavirus que está produciendo o está ayudando a una mayor desaceleración de la ya prevista en la economía mundial. El eje sobre lo que debe pivotar todo es el concepto de la sostenibilidad de las cuentas públicas y eso abarca muchas cosas, la parte de los ingresos y la parte de los gastos y luego hacer o tratar de priorizar de manera adecuada cuáles son las inmediatas necesidades que tiene la sociedad española, en el corto, en el medio y en el largo. Si nos quedamos solo en el corto satisfaciendo las peticiones más inmediatas que nos llegan, cometeremos errores. La parte de los ingresos, habrá que pagar los impuestos que haya que pagar indudablemente en función de la situación del país y de los niveles de renta, tanto particulares como empresariales. Pero de la parte de gastos vamos a priorizar, vamos a ver qué gastos son imprescindibles, las pensiones lo son y hay que garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas sin ninguna duda. Pero pensemos de qué manera complementamos esa sostenibilidad para que no toda la presión recaiga sobre el sistema público. Primero te hablo como ciudadano, es decir, me olvido del trabajo que hago. Hay que poner análisis y hay que poner soluciones al modelo público para complementarlo con otras soluciones que permitan que nuestros trabajadores, nuestros conciudadanos que se jubilen dentro de 20, 25, 30 años tengan un nivel, un poder adquisitivo equivalente al que tienen ahora los que se están jubilando. Y seguramente todos queremos que las pensiones sean más generosas y que suban. Y deben subir todo lo que puedan subir, pero no pueden estar basadas solo en la contribución al sistema público. Sabemos las debilidades que tiene el sistema. Entonces, no se trata de vender más seguros o más fondos de pensiones. Esa es mi otra faceta. Además de ciudadano español, soy asegurador y digo, el sector asegurador tiene parte de la solución. Y en otras partes del mundo el sector asegurador está siendo pieza importante para ayudar a complementar el sistema público. Igual que hacemos en el seguro de salud. Es decir, nosotros no hemos ido a atacar nunca al sistema de salud, hemos complementado el sistema público. Lo hemos complementado con soluciones que no compiten en sí, que tienen características diferentes. Y tenemos un magnífico, un maravilloso ejemplo de convivencia de un excelente servicio público con un magnífico sistema privado de salud. Porque en pensiones no hay lo mismo para que las personas puedan durante su vida laboral complementar su ahorro con lo que aportan al sistema público. Con un sistema diferente que pueda también hacerles o crear una bolsa de acumulación que cuando se jubilan, pues tengan dos fuentes de renta y no una como tenemos actualmente los trabajadores españoles. En el año 75 se crea Fundación Mafre y ha venido desarrollando programas medioambientales, de formación, en general de educación social, en muchos aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad. Y ahora es la empresa la que tiene que reforzar efectivamente y demostrar, primero, que como personas estamos comprometidos individualmente cada uno de nosotros. Pero como institución también. No es fácil. Nosotros somos una empresa de servicios y como servicios no tenemos una actividad altamente contaminadora. Pero sí nos comprometemos, y ya lo hemos dicho, a ser neutros en carbono para el año 2021 en España y Portugal y para el año 2030 en todo el mundo. Y lo haremos. Esta Junta General que vamos a desarrollar próximamente va a ser neutra en carbono y eso es ya un paso también relevante. Entonces decidimos e informamos en nuestra última Junta General que íbamos a no continuar asegurando empresas de producción energética cuya fuente principal fuera el carbón o incluso las minas de carbón. Sabemos que eso es un paso, es una transición energética que poco a poco hay que ir haciendo, pero tenemos que poner todos, privados y sector público, pues toda nuestra fuerza para que efectivamente esa transición se desarrolle de la mejor manera posible tratando de salvaguardar los empleos de la gente que se dedica a eso y buscar nuevas alternativas para esos entornos sociales que no pueden quedar deprimidos.